Pues lamentablemente vemos que con los recortes inclusive de este año, pues vemos que la inversión de lo que se había hablado del puerto de El Ancalado, pues ya para este año ya no va a haber la obra de la que tanto se hablaba y que iba a venir a detonar. Finalmente pues si ha servido el eje carretero, la verdad es que la seguridad de las familias, el incremento en el turismo en Sinaloa, pues también se ha visto, aquí se ha visto incrementado un poquito más en Durango que en años anteriores, pero finalmente pues no ha tenido ese detonante, no ha sido el detonante que se esperaba y del que se hablaba y del que se habla en la actualidad y que finalmente pues vemos que le ha faltado mucho más impulso a ese tipo de infraestructuras aquí en Durango. La verdad que en este sexenio que vivimos no vemos proyectos de esa magnitud para Durango y que pues eso nos preocupa porque finalmente pues eso viene a generar desarrollo.